Damas y caballeros, niños y niñas, criaturas extrañas y no tanto, bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntale a View. Esta semana nuestro amigo Felipe de Santiago nos pregunta ¿Qué es el Lamarquismo? ¿De qué se trató y sigue siendo relevante hoy día? Pues bien, el Lamarquismo fue una idea propuesta por Lamarck en 1809 y que presidió a la teoría de la evolución de Darwin, teniendo algunas cosas en común con ella y otras cosas diferentes. En esa época los naturalistas se dedicaban más que nada simplemente a documentar especies y describirlas sin analizar demasiado los patrones que su biología solía mostrar. También en esa época la mayoría de los científicos pensaban que el mundo siempre había sido igual, que los paisajes jamás se habían cambiado y los seres vivos siempre se habían visto de la misma manera. Pero, en ese siglo, varios hechos que muchos naturalistas comenzaron a ver no calzaban con esa visión. Primero que todo, todas las especies parecían como muy bien adaptadas para el entorno en el que vivían, a veces a nivel de detalles muy finos. Por otro lado, muchas especies parecían emparentadas unas con otras. Por ejemplo, un pajarito que vivía en el continente se parecía mucho a otro pajarito que vivía en una isla y claramente había alguna relación hermanable entre ellos, sin embargo tenían pequeñas diferencias para adaptarse a su entorno diferente. Por otro lado, el registro fósil mostraba que muchas criaturas no habían aparecido al mismo tiempo todas al inicio de los tiempos, sino que muchas criaturas habían aparecido en momentos de la historia y habían desaparecido después, mucho después del inicio de la historia de la tierra. Además, la geología mostraba que el mundo no siempre había sido el mismo, sino que la geografía estaba constantemente cambiando, los continentes moviéndose, montañas surgiendo y erosionándose, grietas armándose en el suelo y sobre todo el clima cambiaba constantemente. Pero los animales parecían adaptados incluso a los cambios más relativamente recientes dentro de ese registro. Todos esos hechos parecían llevar a los naturalistas a la misma conclusión de que los animales no pudieron haber aparecido todos al mismo tiempo, sino que muchas especies surgieron como una adaptación al medio que estaba constantemente cambiando. El problema era que ninguno de estos naturalistas tenía clara la idea de cómo esta adaptación pasaba. Y aquí es donde entra Lamarck. Lamarck formuló en su propuesta que los animales se adaptaban por voluntad propia a los cambios y que los cambios que ellos hayan obtenido dentro de su vida eran traspasados a la siguiente generación. O sea, por algún ejemplo, Lamarck pensaba que si una jirafa se esforzaba mucho en estirar su cuello para alcanzar las ramas más altas de los árboles, tal vez su cuello iba a crecer un poco durante su vida y ese crecimiento iba a ser traspasado a la siguiente generación. Sin embargo, las ideas de Lamarck no fueron tomadas muy en cuenta en esos tiempos. Por varios motivos. Primero, porque en esos tiempos no se había descubierto el ADN. Por lo tanto, el concepto de genética no existía. Ni siquiera se habían publicado los estudios sobre las leyes de herencia de Mendel. Por otro lado, aunque Lamarck tenía su lógica, le faltaban pruebas para justificar todos y cada uno de sus puntos. O sea, sí, estaba claro que los animales parecían estar muy bien adaptados o estar adaptándose a un medio constante cambio. Pero su respuesta del cómo y por qué no estaba clara. Y aquí es donde entra Darwin. 50 años después de Lamarck, Darwin tomó sus libros, rescató algunas de sus ideas y él incluyó la pieza que faltaba. Y esa pieza era la selección natural. ¿Qué dice la selección natural? La selección natural dice que tú no desarrollas ciertas características a lo largo de tu vida. Tú naces con ellas. Y si esas características te ayudan a sobrevivir, tú vas a poder reproducirte y traspasar esas características tuyas a la siguiente generación. O sea, lo que tú hayas hecho en tu vida, aparte de lograr sobrevivir, no tiene mucha influencia. ¿Qué otras diferencias hay entre Lamarck y Darwin? Pues bien, Lamarck era en cierto modo determinista. Es decir, él pensaba que los seres vivos estaban destinados a evolucionar y que todos los seres vivos eventualmente iban a mejorar de una forma u otra. Para Darwin esto no es así. Para Darwin los organismos se evolucionan si necesitan hacerlo. Si no existe la necesidad porque no hay ningún cambio del ambiente, entonces pueden quedarse igual. Por otro lado, para Lamarck la evolución era algo más o menos lineal. Más o menos como el típico diagrama del hombre que separa de a poquito. Mientras que Darwin puso el concepto de que las especies no cambian linealmente, se dividen. De ahí es de donde viene el concepto del árbol de la vida, de la evolución. Y ese árbol de la vida explica por qué las especies menos complejas siguen existiendo aún hoy al lado de las más complejas. Simplemente porque su estilo de vida, aunque sea menos complejo que el nuestro, le sirve para sobrevivir perfectamente bien en su ambiente. La otra diferencia importante es que Lamarck consideraba a la especie humana como la especie más perfecta que pudiera haber en este mundo. Algo así como la cúspide de la evolución. Sin embargo Darwin nos muestra que no existe una especie perfecta. Puesto que como el mundo siempre va a estar cambiando, todos sus seres vivos siempre van a estar constantemente siendo probados por la selección natural. Y los que fueron muy efectivos hoy, tal vez no lo sean mañana. Y eso nos incluye a nosotros. Hoy en día, las ideas de Lamarck están más bien descartadas. Puesto que Darwin las tomó, las perfeccionó y completó los hoyos que había dejado Lamarck. Sin embargo, hoy en día, los científicos aún están pensando la siguiente pregunta. ¿Habrá factores aparte de la selección natural decidiendo los cambios de los seres vivos? Algunos piensan que sí, pero eso es tema para otro video. Muy bien, este ha sido el video de hoy. No olviden mandarme sus preguntas a través de los comentarios, las distintas redes sociales y los vemos la próxima semana. Si no los vuelvo a ver porque me puse a escribir un libro sobre biología de las especies, yo les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.